¿Qué rollo Ple? Yo soy Carlos Parra y bienvenidos a un nuevo video La segunda parte de Cielo Papás por 24 horas Este, el día de hoy Ple pues ha sido un día muy cansado ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Muy lleno de energía De esto es muy precioso La neta pues, este, este morrito ni lata nos ha dado Ni lata nos ha dado la neta Estoy sorprendido, pero yo creo que nos va a dar la sorpresa En la noche Bueno que yo no escucho nada, pero pues ahí se va a levantar la lila Aunque si esto, eh no, yo le dije si el bebé se levanta yo te levanto Porque somos padres los dos y michi michi aquí mi hijo Yo voy a estar a decir Ple No, lo voy a levantar Este bebé pesa mucho, mucho y le encantan los brazos Yo creo que este morrito va a ser vlogger No deja de ver la cámara la neta Pero bueno amigos, el Carlos se va a poner a armar la cunita Bueno no cunita, es la... Es como un... Pero donde va a dormir el bebé Así que ponte a armar papá Ponte a armar papá Luichón Que siga el desmadre, no manches, ya me canseo Andaman Esa panchita Esa panchita Ay que hermoso Ay que hermoso el handymen Ven aquí Monta hermano Monta la luz para acá Los dos quieren la cámara Se están peleando por la cámara Tú quieres la cámara Mira papá Mira papá Mira papá Yo tú O tú quieres la cámara Ay esos cachetes A ver tus cachetes mi amor Ay esos cachetes A ver las nalgas A ver al cine cabrón Pues me imagino Es nada más estirando esto Mira Oh Very good Ya quedó mi amor Me ocupaste de ser inteligente Ya con eso Allá es tú, ¿no? Te hacen sexy cuando andas a parar ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes tú allá? Ay Vomito Vomito ¡Ay! ¡Ay! Me vomitó toda No se mante Porque traiga blanco Ya trinidé por fin Ya con el coralito Ay Agarraste al pinche Y me ve así como que Me veo como si te vayas a hacer Un pinche tiktok No No Sorry Projo mi compa se pone rojo del coraje que hace ya está muy chueca pero alcanzan a ver que ya quedó pues lea para dormir aquí aquí vas a dormir ya estamos en la caba yo normal me puedo estar ahí esta es camita de león ahora vas a dormir ahí vas a dormir ahí a dormir a dormir a dormir a dormir a dormir vamos a ver si el ya se queda ya como 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 me hace que no le está gustando no creo que se va a quedar ahí que no son carlos y el día no parece que tenga sueño que amigos es el turno del carlos de tratar de dormir a baby liam porque yo se me cansó la mano lo que no lloro lo que no lloro en el día lo lloro está llorando ahorita niño niño ya es que no le gusta que lo agarren así va me gusta ahora agarrarlo que lo agarren así nietos a la Facetitla la cotítica la matinta lo ántica sent话 piaba de cita es de cádol menos los números dónde ahora ya no sé que tenga sueño por ese camino Ok amigos, pues lo vamos a poner un ratito ahí, a ver si se arrulla, a ver si se queda dormido Y si no, a seguirlo cargando ¡Nuérmese ya! ¡Nuérmese ya! ¿No? ¡Nuérmese ya! ¡Nuérmese ya! ¡Nuérmese ya! ¡Nuérmese ya! ¡Nuérmese ya! Carlos, no le cantes eso Los mareros de San Juan Piden pan, no le dan Piden queso, le dan un guayo, se la lloran el pecho ¿Cómo va la otra? ¿Bien bonita? Sin armar, sin armar, sin armar Yo creo que apaguemos la luz Y ahora se queda dormido, ¿no? Sí, hay que dejar la luz Vamos a dejar de grabar el hombre un poquito, a ver si se queda dormido ¿No tienes musiquita esta para dormir o qué? ¿Yo? Yo puedo hacer la musiquita Ok amigos, vamos a ver las luces y a ver si se duerme el baby Liam Y el baby Carlos ¿Te duerme? Tira aquí, mami, tira los ojos, ve Cansado, ando a la bestia Liam Vamos a hacer la pegada y se me voy a dormir ahorita En caliente No En caliente y me voy a dormir primero Tú sí, estás haciendo muy buen trabajo Estoy encantada en los brazos Pues ya se durmió Ya se durmió plebe Lo logré Lo logré Lo logramos Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Muy bien, muy bien Estás haciendo un excelente trabajo Ya no aguanto las brazos Vente pues Lo logré 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 Porque dicen que como está muy bebito Se puede enredar como en las cobijas o afexiar Entonces esa es su cobija Es como yo quiero una de esas para mí Siento que se va a levantar Ya lo estoy escuchando Ya lo vale Bye Vete a dormir No se levanta Ah no, no se levanta Ok amigos, son las 12 y media Ojalá no se despierte Y ahorita nos recortamos Pisa Amigos, son las 5 de la mañana Estaba llorando el bebé Ya se quedó dormido otra vez Estaba dormido callando Ni escuchó nada gustar otra vez Amigos Amigos No se durmió Creo que ya tenía hambre Entonces ya le estoy dando la mamila Y el Carlos sigue dormido Ni escucha, ni escucha nada, le molesta Son las 5 y media de la mañana No se acabaron Este mal ¿Qué jurás? Quiero san ¿Qué Regardes? Ten, sáquenle los gases A la bebé, no a ti Qué bonito Qué bonito No te sacaron Nos dormimos como a los 13 y media viendo la serie Y pues ahora Entonces dormimos dos horas Siento que estoy soñando Siento que estoy en una pesadilla ¿Qué pasó, Carlos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Me siento? ¿Está bien sueco? Mira, así está Así está ¿Qué? Pidades padres Buen día, buenas noches, buenas madrugadas. ¿Cómo comete más rico? ¿Cómo comete, bebés? Ahora es el turno del Carlos de cambiar un pañal. Porque no ha cambiado pañal es el día de hoy. ¿Qué pasó? 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 Andaba bien inquieto. Y... ¿Vos me vomitó otra vez? Uno. Y... Y ya, ahorita se cambió. Ya me lo pasan las 24 horas con pares. Maquillaje en 5 minutos. Nomás le puse concealer. Blush. Y ya. Para no verba tan fea. Y ya. Ok, amigos. Pues ya voy a hacer el desayuno. El Carlos va a cuidar al bebé por mientras. Peinalo, venga. Ahí está. Muy coordinados. Muy coordinados. Todo planeado. Todo lo de comer al bebé mientras yo cocino. Me va a dar chichi. Qué de chichi. Qué de ch... Qué pedo. Qué pedo con este güey. Qué pedo. Qué pedo. Qué pedo. Qué pedo con este güey. Qué tren haciendo conmigo. Yo nací para esto. Lo dejé. Calmadito, miren. ¿Verdad que sí? ¿Eh? ¿Verdad que sí? Bien. Acabo de lavar la mamila. Le eché ya la leche y todo. Mira, mi compa ya se anda durmiendo los ojos. Ya anda cerrando los ojos. Ya no aguanta el sueño. Y nosotros aquí ya vamos a asayunar. No me dejes soltarlo. No me dejes soltarlo. No me dejes soltarlo. Tú no. ¿Dónde vas a acostarte? Tu puro abrazo. Leves, pues se llegó la hora. Ahí ponemos un sonido de mi amor. Logramos el reto y vamos a llevar al bebé. Acá está. Acá está mi niño, pues. Miren cómo anda. Ya vamos a hacer entrega de este bebé a sus verdaderos papás. Estoy como triste. Pero feliz. Estoy feliz. Traigo como unos sentimientos encontrados. Pero no. Pero no. Saludos. Bebés. Bebés. Te ríes, Bebés. Pues ya. Terminamos ya. Inicio cumplida, como hemos dicho. Entregamos ya al bebé sano, salvo. ¿Qué piensas de esta experiencia como padres? Lo que yo pienso, la neta, la neta, la neta, es de que es algo muy chingón. También quiero felicitar a todos los papás por el esfuerzo que hacen, la neta, la dedicación a los hijos, es algo chingón. Amigos, con tan solo 24 horas te das cuenta de que toda la atención que requiere un bebé que tiene que estar ahí, para ver que ocupo, que necesita porque está llorando, bla, bla, bla. Este no. No pasó, no, no, no los. Como si nada andaba. Ni modo, no, no, no extrañó a esa mamá. La neta. Igual en la decisión de que en este momento de mi vida no me gustaría tener un bebé. Obviamente a lo mejor ya en un futuro. Pero estuvo muy bien. Yo también digo que todo su tiempo ahorita no hay apuro. Pero la verdad sí estuvo bonita la experiencia de este video. Espero les haya gustado el video. Ya le cumplimos con este video. Lo pelean mucho. Ya no lo pelean. No digan 48, ni comenten. Ni se atrevan a pedir unos 48 horas siendo papás. Yo quiero que comenten también si hicimos un buen trabajo. Sí, comenten cómo somos de padres. Somos padres primerizos y todos los padres primerizos. ¿Puedes decir primerizos? Padres nuevos. Y todos cometen errores, ¿ok? Gracias. Así que bye. Nos vemos a la otra plebés. No olviden suscribirse y activar sus notificaciones. Dejar su comentario y su like. Bye. Nos vemos. Ahora sí ya plebés a descartar. También de ti.